Amor La plaza se ha vuelto a abrir y hay gusto, soledad, quedémonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin finales que aquí podemos terminar Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío Basta de noches y de olvidos, basta del gol sin esperanzas Deje a todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer sin fe Tal vez de tanto ser el guirín te ciegas con el sol Pero eso tiene fin, después verás todo el dolor Amor, quedémonos aquí Amor, asómate a las flores y entiende la verdad que llaman corazón Deja el pasado cobardado en el fangral Que aquí podemos empezar Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío Basta de noches y de olvidos, basta del gol sin esperanzas Deja a todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer sin fe Deja a todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer sin fe